Remontar el barrilete en esta tempestad solo hará entender que ayer no es hoy que hoy es hoy y que no soy actor de lo que fui Es 1987 en el oeste del Gran Buenos Aires La muerte de Luca Prodan le pone fin a Sumo una de las bandas de rock más trascendentes de la década Dos integrantes deciden atravesar la tormenta juntos y continuar haciendo música como una forma de seguir vivos Nace la Aplanadora del Rock En 1993, producidos por Gustavo Santaolalla graban un disco con canciones que hoy son clásicos del rock nacional y ponen a miles de pibes a corear canciones de Atahualpa Yupanqui Luego de más de 20 años de trabajo y composición conjunta se han convertido, paradójicamente, en una dupla indivisible Hoy, encuentro en el estudio con Divididos Que en la riendo va que en la riendo va que en la riendo va Siga derecho, derecho, por favor. ¿El fondo del control o el...? Acá, por favor, a la izquierda. ¿Acá? Sí. ¿Pero cómo le va? Qué grande tanto tiene. Señor... ¿Cómo anda? Hay unos amigos. Diego Arnedo. Si no, en portugués. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo estamos? Bien. Me alegro, me alegro. Este señor lo conoce. ¿Se conocen? De vista. ¿Se conocen? De vista. De vista. ¿De qué se trata? De un encuentro en el estudio. Estudio que conocen, en el cual han pasado unas cuantas horas, veladas, días, discos, grabaciones. ¿Qué es el estudio? ¿Qué mambo te da el estudio, Ricardo? Y es como un útero casi. Se podría decir que volvés al lugar de la felicidad. Es este... El patio. Ajá. Donde vas a jugar con los amigos. Es como un juego, ¿no? Sí, es un juego. Por suerte, es la continuación del juego que uno pierde cuando se va de la niñez. Entonces las recupera con estas cosas. Diego, ¿y cambia mucho todo lo pautado, todo lo planeado, todo lo ensayado? ¿Cuando entras al estudio o se sigue el plan o de pronto en el estudio las cosas se empiezan a investigar de otra manera? Se empiezan a probar... Es una cosa más increíble en el mundo, ¿no? Te lo puede decir este señor. Sobre todo porque se convive, no solamente se trae la artística para grabarla, las canciones que tiene una preproducción antes, sino que se convive durante mucho tiempo en un ámbito muy especial y depende de un montón de circunstancias ese momento va a ser especial o no. Y este... ¿y este muchacho quién es? Este muchacho... ¿De dónde lo sacaron? Que parece como atemporal, ¿no? Sí, sí. Es el baterista, Catriel. Buenas noches, Díaz. ¿Cómo va Catriel? Muy bien, que le va a pegar fuerte seguramente. Esperemos que sí. Es un placer tenerlos acá, creo que vamos a pasar un buen momento, creo que ustedes van a recordar muchas cosas. Este... Pero por sobre todas las cosas, ojalá esta velada, me emociono. No, sencillamente decirles muchas gracias... No, por favor. ...por compartir este encuentro en el estudio con nosotros. Este, yo te quiero agradecer también por este, volver a reencontrarnos con... ...con el portugués, que realmente le tenemos un cariño muy especial. Un compañero de juegos tremendo. Debe haber grabado unos 7.430 discos este hombre. La pregunta es... ¿Aprendió? No, no diga nada. Sin comentarios. Algo debe haber aprendido en estos años. Bueno, vamos a ver cómo suena. Dale. Dale. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Catriel. Por favor. Subime un poquito más la voz. Que le suba más la voz. Sí, sí. Sí. Está bravo el asunto. ¿Te puedo parar? Sí. Vamos. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que van. Memoria hostil de un tiempo de paz. Son paz. Narices frías de una noche atrás. No te puedo dar. Besos por celular. Las múvias de este amor. Piden el actor de lo que fui. Vantala de la morte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock Cíclope de cristal De buena ambición Vomita modelos de ficción 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 Y bueno, en un momento de diserción así, todo lo que pasaba ya en el Palomar, se generaba en unas reuniones que se hacían en un sótano, que era la sala de ensayos, en donde en un momento se empezaron como a generar otros proyectos y coincide justo con la llegada de Luca a Hurlingan. Entonces, digamos que los ensayos que se permitían en el otro proyecto que estábamos entre todos, se empezaron a dispersar un poco y yo conocí a Luca en un momento, conocí a por terceros, que me dijeron, che, hay unos pibes ahí en Hurlingan que tocan pero lo que pasa es que cantan en inglés. Y ellos decían, cantan en inglés, pero están locos. O sea, todo lo que fue la lucha de todo lo que fue el rock en castellano. Estaba todo el mundo tratando de cantar en castellano y venía un tipo de cantar en inglés. Como si fuese un grupo de country, haciendo covers. Pero en un momento, no sé, pasé y los conocí y dije, no, dentro de country no tiene nada. Y empecé a ir. Así como esas cosas de barrios, de encontrarse con otros que están haciendo lo mismo y subirse a la moto, lo que sea, porque hay algo que está funcionando. ¡Gracias! 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 Impactó esa guitarra y su sonido, Ricardo. ¿Qué, qué guitarra es? ¿Por qué la elegís para este tema? ¿Esta guitarra? Sí. Es mi primera guitarra. ¿La primera? Eh, mi primer, mi primer guitarra, sí, posta. La tengo desde los 17 años. O sea, hace como un millón. ¿Cuál es la primera imagen? Yo te digo divididos La primera imagen, la primera foto que tenés vos de divididos Y estar en la misma sala de ensayos que fue la de MAM Después fue la de los proyectos de Ricardo Después fue de Sumo La foto es encontrarme con él Y él agarrando una lona Grande así Y achicar la sala de ensayo a la mitad Porque no hay más gente Había demasiado espacio Entonces empecé a levantar como un muro Para tener un poco más de... Que parezca que fuéramos más Éramos dos con una batería electrónica Imaginate la desolación Vos decís la foto es la imagen de la desolación Yo tenía una foto de ese momento Yo había llevado una cámara ¿Te acuerdas la lona esa azul? Supongo que hicimos una foto Que le pusimos unos agujeros Y nos autosacamos una foto del momento Y te puedo asegurar que esa foto hablaba por sí sola De toda nuestra situación de duelo Pero de querer seguir Haciendo eso que ya hacíamos antes de Sumo Porque también hay una historia anterior Entonces eso te permite Poder sobrellevar ese momento tan duro Que el momento de la muerte de Luca No es la disolución de un grupo No es que alguien dijo Bueno, no quiero tocar más Es que el tipo se murió Entonces Remontar esa situación Era... Era... Era como no morir nosotros también No teníamos augurios muy... Muy positivos en cuanto a todo O sea, hubo... En su momento nosotros salimos a tocar Y... La situación era Que aparezca el muerto Porque... Tocamos en cemento la primera vez Para 800 personas Que estaban... De esas 800 personas Habría 780 Estaban esperando que Luca salga Y diga... Era una joda ¿Entendés? Y... Y al otro cemento había 80 personas Que era lo que tenía que haber en el primero Este... Ocurrió en el segundo En el segundo La realidad cayó en el primero Bueno, la realidad es esta Ok Y bueno Y la seguimos... Seguimos tocando O sea, no podíamos ver Ese... Ese... Ese punto de... De... De tantear Donde estábamos parados Porque en realidad No estábamos parados en ningún lado Estábamos tratando de... De hacer música Y de seguir haciendo eso Que nos gustaba tanto Entonces... Atravesamos esa situación Con todas las ganas De eso A través de chistes Y a través de... De nuevas canciones Y a través de... De seguir estando juntos Y... Y... Y el duelo Ah El duelo Pero a través de la música Que... Si no Te quedás en tu casa Mirando la ventana Y escuchando los discos Que ya hiciste Y eso... Eso... Eso es la muerte Música Una chica en el cielo Vive en mi océano salvaje Música Una radio que se cae Mientras duerme el pájaro saca Música Una radio en el mar Una chica en el cielo Música Y la Virgen pasó haciendo Música Música La chica en el cielo vive en mi océano salvaje Una radio que se cae mientras duerme el pájaro saca Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo Puedo verte aún no sé, es que todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó el cielo a la delta Y los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó el cielo a la delta Y la virgen pasó el cielo a la delta Y la virgen pasó el cielo a la delta Todo está muy fácil si tienes tu propio cielo. Nada está muy cerca, nada que yo necesite. Una chica en el cielo vive en un océano salvaje. Una radio que se cae mientras duerme el vaca no saca. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver pero no sé, es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes y la virgen pasó siendo a la delta. ¡Sí! 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 Se ha dicho mucho que ustedes se complementan muy bien. Que son dos tipos que hacen las canciones juntos, por ejemplo. Una cosa que uno imagina más de a uno en el término de la composición y todo eso. Ustedes son como una dupla que se complementan. ¿Es así o es un mito? Se complementan bien. Y sí, claro. Sí. ¿Cómo es componer de a dos? ¿Cómo es hacer una canción de a dos? ¿Es un ejercicio que ya sale solo? ¿Se pelean? No, no. Está el código del silencio que es mucho más duro que pelearse. Lo podemos representar. Claro. Él, por ejemplo, Diego te dice algo y vos silencio. Entonces queda un silencio más largo. Después del silencio de él viene el silencio mutuo. Sí. Y después alguien, el más valiente, en ese momento, tira otra historia. Entonces de esa otra historia se saca esto y se complementa con esta otra cosa. ¿Puede ser musical o puede ser letra? ¿O puede ser poesía? Sí, sobre todo en la letra. Más que nada en la letra sucede. Donde más hay, viste, el grabador y el mate y pum pum. ¿Y qué pasa con este tipo que está cantando en un idioma que no se entiende? Que soy yo. Ajá. Porque primero cantás con una fonética en un idioma que me enseñaron mientras dormía. Es un idioma muy especial. Y de ese idioma es como un disparador, ¿no? La frase de Cóndor es siempre, bueno, ¿qué está diciendo el tipo este? Y el tipo está diciendo, ¿sabes qué dijo ahí? Dijo tal cosa. Ah. Entonces ese disparador, una palabra dispara una letra en algún caso. O dispara una frase que después empieza a ser explicada o empieza a ser analizada por ustedes también. Y aparece la historia, qué sé yo. Por ahí, qué sé yo. En su momento nos ayudó mucho un taxista que conocimos en un viaje. Este, un tipo que odiaba el rock. ¿Te acordás? Y se lo agradecieron como Dios manda. Nunca más lo vimos porque era un hombre que nos llevó de casualidad de un lugar a otro. Y cuando vio que subíamos con un redoblante, dijo, ¿qué música hace? Rock. Y ahí empezó a decir que el rock era todo ah, 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 ah. Besame, 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 da la vuelta y besame, besame y da la vuelta, dijo el tipo. Entonces agarramos todo eso que el tipo dijo y lo pusimos adentro de un tema. Estaba buenísimo. Buenísimo. ¿Y vos llegaste a ser baterista de divididos porque los escuchabas, porque eras un fan? Bueno, yo empecé a tocar la batería, la verdad que por haberlos visto a ellos. Hasta ahí me gustaba mucho la música, me llamaba la atención la batería, pero nunca se me había dado por armarme así un set de algo parecido a una batería y tocar. Sí, después, bueno, llego a tocar con ellos. Obviamente me aprendía todas las canciones y siempre era como mi primera referencia a la hora de tocar. Y bueno, es como una historia así de cuento que haya llegado a tocar con ellos, ¿no? Para mí es... Pero lo más loco, Lalo, es que a los 14 años nos llamamos para tocar. Porque ya se sabía, yo sabía que él sabía todos los temas. Y en el momento del cambio de baterista, lo primero que pensé es el niño de 14 años que tocaba la batería. Y lo probamos. Yo me sabía todo el repertorio. Así que fue la primera aproximación, pero había que salir de gira y eso, y había que esperar un poco. Así que esperamos 10 años más. Había que darle tiempo y más, para que madure. Un golpe de horno más. ¡Suscríbete al canal! Por esos montes, pero en forma de cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.